Hola amigos, soy Che Martín y bienvenidos a Cocinando con los Altos Ranch Market, la tienda que te da más. Los días festivos se disfrutan más en familia y con ricos postres también. Hoy les voy a demostrar cómo preparar un rico arroz con leche, un platillo tradicional, cremoso, delicioso y fácil de preparar. Aquí están los ingredientes que necesitas hacer para tu arroz con leche. Ahora vamos a preparar un rico arroz con leche. Primeramente pondremos a hervir la leche aproximadamente por 10 minutos. Ahora le vamos a agregar ralladuras de limón, rajitas de canela y azúcar al gusto. Vamos a dejarlo cocinar por aproximadamente 10 minutos. Ya que tenemos la leche hirviendo, vamos a agregar el arroz. Vamos a bajar a fuego lento, moverlo constantemente y dejarlo aproximadamente 25 minutos ya que el arroz esté a su punto. Ahora ya que su arroz está a su punto, vamos a agregarle una cucharada de Country Club para darle ese sabor rico y cremoso a su arroz con leche. Ahora ya tenemos el arroz listo, vamos a dejar enfriar antes de servirlo. Y aquí está este delicioso y cremoso arroz con leche fácil de preparar usando ingredientes tradicionales. Y aquí está este delicioso y cremoso. ¡Gracias!